¿Sabías que las mujeres gastamos 400 horas al año comprando y buscando ropa? Eso representa a lo largo de nuestras vidas casi tres años y medio en esa situación. Es un montón de tiempo. Nosotras las mujeres somos diferentes y siempre estamos buscando algo que nos quede bien, que vaya con nuestro estilo y que esté acorde con la ocasión en la que queremos usarlo. Podemos comprar por impulso, pero muchas veces compramos mal. Y es por eso que hemos creado Alfie, que es una plataforma de personal shopping que ayuda a las mujeres de habla hispana a encontrar ese outfit perfecto acorde a su silueta y estilo al instante. Nuestro mercado objetivo son más de 80 millones de usuarias a nivel latinoamericano que tienen entre 18 y 35 años, de las cuales ya el 50% ha comprado al menos una vez por Internet. Estamos buscando un socio inversor que nos permita escalar nuestro negocio a nivel de los países de la Alianza del Pacífico y nos gustaría tener una reunión posteriormente. ¿Nos podría brindar su tarjeta? ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.